Hola, yo te invito a poner una gota llamando a aquellas personas con las que de pronto hace días no tienes contacto, acompañando a esos seres que de pronto tienen un poquito más de dificultad pasando este tiempo aislados y se puedan sentir solos. Llámalos, mándales un video, haz una video de llamada con esas personas con las que a veces dices no tengo tiempo de hablar contigo o ay, ¿qué será de aquel? Sembremos una semillita de alegría y abracémonos todos a la distancia. Entendamos que no necesitamos estar de cuerpo presente para estar unidos desde el corazón. Gracias, chao, un abrazo para todos.